House Zero es la primera casa 3D que ya está lista en Estados Unidos. Está ubicada en una zona residencial al este de Austin, en Texas. La casa destaca por sus formas onduladas y su textura acanalada única. Para construirla, sus creadores han utilizado el mismo sistema que utiliza la impresión 3D, una tecnología que dispensa capas de material mecánicamente con base en un programa informático que ayuda a colocar las paredes de la vivienda de 186 metros cuadrados. La casa se levantó en tiempo récord, en menos de dos semanas, y el material empleado cuenta con una base de cemento bautizado como lavacrete, además de aislamiento y acero para reforzar. Según Icon, la empresa responsable del proyecto, su impresora 3D puede extruir cemento en capas de hasta 12 a 25 centímetros lineales por segundo y es capaz de imprimir casas y estructuras de hasta 278 metros cuadrados. Con este sistema no sólo se reemplaza el método de construcción tradicional, sino que se ahorra tiempo, residuos y costos. La casa cuenta con tres habitaciones y dos baños y emplea para su alimentación energías renovables. ¡Gracias! Gracias.